Muy buenas noches, gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy terminamos la segunda semana de emisión de este programa que estamos haciendo en cuarentena, como están todos ustedes. Y hoy tenemos un contenido sumamente interesante. Tenemos a Ramón Mercedes, periodista que lleva 25 años residiendo en la gran urbe y que nos va a informar sobre la situación crítica en que se encuentra la comunidad dominicana con muchos afectados y fallecidos producto del COVID-19. También vamos a contar con la presencia de Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, que nos va a dar todos los datos de fase que en el día de hoy se puso en funcionamiento. Y vamos a terminar este espacio con la presencia del cantautor José Antonio Rodríguez, cantando esa canción que se ha hecho viral cuando todo termine. Buenas noches, querida Diana, compañera. Buenas noches a todos. Otra nueva entrega de esta noche, María Cela, desde nuestros hogares, ya concluyendo esta semana. Y vamos para aprovechar el tiempo de una vez con los datos que se dieron esta mañana en la rueda de prensa del ministro. El ministro habló de que se han reportado 108 casos nuevos en el día de hoy para un total de 1,484 casos positivos y la cifra de fallecimientos que aumentaría a 68 casos nuevos de fallecimientos en la República Dominicana. Pero hay un fallecimiento que es, todos por supuesto son muy sentidos, pero que llama la atención. Porque en el mundo entero han muerto muy pocos niños y ya esta sería la segunda confirmación de un niño fallecido en la República Dominicana. Se lo pregunté porque ayer estaba circulando a través de las redes sociales una denuncia de que en el hospital Arturo Grullón de Santiago había muerto una niña de dos años que dio positivo y a la cual el personal de todo el hospital la trató como si fuera un caso de una infección y sin ningún tipo de protección. Eso me lo confirmó en el día de hoy una representante del sindicato de enfermeras que trabaja en el Arturo Grullón. Me confirmó que hay más de 20 médicos que están en cuarentena en este momento que tuvieron tratamiento de algún tipo con esta niña. Además un número importante de enfermeras que también tuvieron contacto con esta niña, a la que según me cuenta ella, además le hicieron velorio y todo. Y que ahora ha llegado otra niña al hospital que es hermanita de esta cárcel, con supuestamente con síntomas de dengue. Ellos no sabían que era hermanita de la ya fallecida y también se le está realizando la prueba. Qué raro Diana que en este país estén falleciendo niños, ya van dos entonces, tenemos entendido. Porque esta niña no tenía... Le preguntamos cuál era el total de casos de niños fallecidos en la República Dominicana y él confirmó que son dos ya. Y niños pequeños, porque la primera fue una bebé y esta es una niña de entre un año y medio y dos años. Por eso, son infantes. Sí, por ese lado preocupa y sabemos que todavía no hemos visto la gran cantidad de personas de ciertos sectores sociales hasta ahora, clase media, media alta, fueron los primeros infectados. Pero a mí sigue consolándome el hecho de que las cifras de confirmados llevan un promedio de 100 personas diariamente. Es decir, que no tenemos todavía la explosión exponencial. Eso tiene mucho que ver también con la cantidad de pruebas que se están haciendo en República Dominicana. Claro. La capacidad de pruebas diarias que se pueden hacer. Y ha sido consistente. Casi todos los días se habla de que alrededor del 30, 35% de las pruebas que se hacen dan positivas. A propósito de eso, ya con las pruebas rápidas y con el nuevo laboratorio, que dentro de poco va a entrar, además de los otros dos privados, el de Patria Rivas, se aumenta la capacidad de hacer pruebas a la población y eso es muy importante. Pero también hay otra buena noticia. Es el hecho de que los fallecidos no son en grandes cantidades. Realmente, los medicamentos, sobre todo el biológico, el de alto costo, se está proveyendo de forma totalmente gratuita a todos los centros médicos para combatir la enfermedad de los pacientes ya en estado crítico. Y eso hay que alabarlo, que ese medicamento ha estado rápidamente en las manos de los médicos que están procesando a esos pacientes. Hay un medicamento que preocupaba muchísimo, que lo hablamos en el día de ayer, el plaquinol, que es con ese nombre tan complejo de hidrocloriquina o algo así. El infectólogo de San Francisco de Macorís nos había dicho que no había. Que no había. Bueno, pues ya llegó hoy un cargamento a la República Dominicana. Eso también es una muy buena noticia porque ese tratamiento sirve para una etapa anterior al estado crítico. Y era muy necesario que tuviéramos disponibilidad en nuestro país. Esa es otra buena noticia. Y, por supuesto, el programa FASE, que vamos a conocer dentro de un momento. Porque hay tanta gente que está desempleada en este momento y cada vez son más los desempleados que preocupa mucho otro tipo de crisis. Pero debemos poner... Pero revueltas, por ejemplo. Claro, debemos poner el ojo también, María Cela, en la ciudad de Nueva York, donde vive la mayor comunidad de dominicanos fuera de nuestra tierra. Y que tiene una situación también crítica en este momento. Y las informaciones que hemos estado recibiendo es del fallecimiento de varios dominicanos. Y que podría estar seriamente afectada la zona donde viven la mayor cantidad de ellas, que es el Alto Manhattan. Bueno, precisamente para eso, para hablarnos sobre la situación de la comunidad dominicana en Nueva York, tenemos con nosotros a Ramón Mercedes. Con 45 años ejerciendo el periodismo, 25 desde Nueva York. Actualmente reporta para más de 20 medios en nuestro país, entre ellos El Nacional, El Caribe, Hoy, El Día. Autor, entre muchos otros, y autor de la columna Entérate Nueva York. Muy buenas noches, Ramón Mercedes. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Nos escucha? Sí, sí, te escucho. Buenas noches, María Cela, y a todos los amigos televidentes de República Dominicana. Cuéntenos, Ramón. Ayer vimos una noticia que nos alarmó. Una noticia que precisamente daba a usted, de que habían aproximadamente 75 personas fallecidas dentro de la comunidad dominicana en Nueva York, producto del COVID-19. ¿Cómo está ahora mismo la situación de nuestra comunidad? ¿Cómo usted sabe sus datos, si se supone que están siendo tan estrictos en las medidas de seguridad, de no dar nombres, etcétera? Cuéntenos un poco sobre esto. Pues, déjame decirte que la situación cada día se presenta más tétrica, y la comunidad dominicana se siente con mayor preocupación. Si esos 75 que informamos ayer, anterior, la cantidad sobrepasa de eso mucho más. Actualmente, hasta ayer, jueves, había aquí en la ciudad de Nueva York, 53,134 contagiados y 1,562 fallecidos. Entonces, el Departamento de Salud ha dado un informe, lo publicó antes de ayer, que el vecindario de Washington Heights, poblado mayormente por dominicanos, es el más contagiado exclusivamente en el condado de Manhattan, y eso comprende entre las calles 153 y 173 en el Alto Manhattan, y de ahí hasta la 218, lo que ha dado motivo a mantener abarrotados los dos hospitales que hay en el área, que es el Previsterian Medical Center, y el Alan Pavilion, donde han fallecido varios dominicanos, y hay veintenas y veintenas de ellos internados, muchos entubados, con un final crítico y hasta trágico, según mis fuentes médicas. Ramón, ¿se ha hecho una contabilidad de cuántos dominicanos podrían haber fallecido en Nueva York por el COVID? No, 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 eso no es posible por este momento, porque ahora las autoridades, si falleció, tienen los datos primordiales, pero para eso no hay tiempo las estadísticas, es tan así, que desde que, óyeme, la situación está tan tan tensa, y el tiempo tan corto, que ya ayer las autoridades de aquí de Nueva York, y del Estado, Maruco, ordenó a los paramédicos, que si auxilan a cualquier persona con un ataque cardíaco, y no lo pueden sobrevivir en el lugar, tienen que dejarlo ahí, porque no pueden llevarlo al hospital, porque no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada. Y el mismo gobernador dijo que solamente quedan unos seis mil respiradores artificiales, que cuando se agoten, es decir, que cientos y cientos de personas morirían diariamente aquí en Nueva York. ¿Por qué en esa zona donde se concentra nuestra comunidad, ha habido mayor cantidad de brote de la enfermedad? ¿Qué es lo que has indagado sobre ello? Bueno, déjame decirte, aquí en la ciudad de Nueva York, habemos unos 850 mil dominicanos, mucho más que 10, 15 provincias, por la suma de los habitantes de allá, Bauruco, Samaná, Sánchez, Nahuatl, Barraón, etcétera, etcétera. Y de estos, la mayor cantidad, unos 400 mil, residen aquí en el Bronx. Otros 250 mil en el Alto Manhattan, que es, oígase bien, es el área de mayor concentración de dominicanos en el exterior, en todo el mundo. ¿Qué ha podido ocurrir ahí en el Alto Manhattan? Bueno, nos dependemos de nuestro mismo comportamiento y nuestra cultura, de las cosas las cogemos a charchar al principio y así sucesivamente. Nosotros tenemos ya 17 días encerrados aquí en la casa, mantenemos contactos vía telefónica y por WhatsApp y otros medios con las diferentes fuentes, profesionales, policiales, médicos. Y nosotros hicimos un reportaje hace unos 17 días por el Alto Manhattan y la comunidad estaba igualita, aglomerándose, comprando habituela con dulce, tosiendo, relajando con el coronavirus, cientos de dominicanos empleando la economía a informar el chirispeo, como le llamamos entonces, esos vendedores ambulantes. Y todo era normal. Hoy, hace como unos 5 o 6 días, que la comunidad ha venido a reaccionar ante tantos casos trágicos que se han dado. Entonces, hay un recogimiento, ya todos los restaurantes están cerrados, muy pocos están abiertos. El 95%, el 96% de los negocios están cerrados. Entonces, la gente ahora lo ha tomado en serio. ¿Está funcionando, Ramón, en este momento, la ayuda del gobierno para toda esa cantidad de gente que está ahora mismo en cuarentena, guardados en sus casas? ¿Y en qué consistirían esas ayudas? Bueno, la ayuda del gobierno federal se aprobó un paquete económico de 2.2 billones de dólares. Todavía esa ayuda no ha fluido dentro de las comunidades. Se espera que dentro de una o dos semanas. Ahora bien, ya el hospital Medical Center, ubicado en Broadway con la 168, y es uno de los hospitales más grandes del mundo, mantiene un sinnúmero de propiedades y cosas aquí en el Alto Manhattan. Como forma de contribuir a paliar la situación, entregó 10 millones de dólares. Y el asambleísta Adriano Espaillat comenzó ayer a hacer la entrega a los pequeños comerciantes para paliar la situación. Por otra parte, el alcalde de la ciudad ordenó entregarle comida a los ciudadanos y a los niños de manera gratis en más de 430 lugares diferentes aquí en la Gran Manzana. Usted acude, le dan su comida, esto por aquí, que por ahí hasta ahora, eso es, son las ayudas que conozco. ¿Y la gente está usando mascarilla, Ramón? ¿Los dominicanos están usando ahora las mascarillas cuando salen a la calle? Los pocos que salen a la calle, ahora las están usando. Y aún así, observo desde aquí, desde el apartamento mío que da una de las avenidas principales aquí del Bronx, en Gran Congo. Algunos veo que no la usan, pero la mayoría, los pocos, los pocos. A pesar de esa situación, Ramón, no hay cuarentena total, entonces, en la ciudad de Nueva York, por lo que tú estás diciendo, que ves personas en la calle todavía que no tienen la mascarilla y demás. O sea, no hay toque de queda completo en Nueva York. No, 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 no. Porque acuérdate que aquí hay ciertos establecimientos comerciales que están abiertos, que están autorizados de estar abiertos. Que las personas acuden, llámese farmacia, supermercado, y otra cosa. Óyeme, increíble, pero cierto, lo único es todo para ordenar bebidas, ferreterías. Hay unos cuantos negocios que permanecen abiertos. ¿Y no hay que tener una orden para salir a la calle? ¿No hay que tener un permiso para salir a la calle? No, 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 no. La gente ha acatado ya por convicción que darse autoresguardado en la casa. Es tan así que, óyeme, Nueva York es considerada la ciudad que nunca duerme y ahora mismo está roncando. Esto que acaba de decir Ramón, que nos sirva a nosotros, a la población dominicana, de ejemplo de por qué en nuestras comunidades dominicanas se multiplicó el contagio del COVID de tal manera que se ha convertido en la más importante en esas zonas, en el Alto Manhattan. Tenemos que respetar esas reglas. Déjame terminar con decirte algo. La situación que se prevé que va a venir no es nada, nada, nada alentadora. En las últimas dos o tres semanas las instituciones en todos los Estados Unidos han despedido más de 10 millones de empleados. Oye, mira, ahí esta prestigiosa empresa Habana Consul Group indica que el 78.2% de las remesas de Estados Unidos de América Latina proviene de aquí de Estados Unidos. ¿Y de dónde van esa gente a enviar ahora dinero? Es una crisis que se avecina. Muchos americanos me han llamado y me han dicho que empiezan hasta retornar a la República Dominicana. Muchísimas gracias Ramón por haber estado con nosotros y vamos a tener un mayor contacto y agradecemos el que se ponga a nuestra disposición para informarnos sobre cómo se desarrolla la situación en las comunidades dominicanas en Estados Unidos que nos ven a través de televisión dominicana y que nos preocupan muchísimo porque hay más fallecidos por lo que estamos escuchando allá que aquí mismo en República Dominicana. Gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a Donald Guerrero el ministro de Hacienda quien nos va a hablar de fase algo que puede ayudar a todas las personas que en este momento han perdido su trabajo. Cuando regresemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!